Debido a que el cobro excesivo de estacionamientos en el área de playas y zonas turísticas del Estado es recurrente en la temporada de Semana Santa, el delegado en Tabasco de la Procuraduría Federal del Consumidor, Pedro Aldecoa Calzada, indicó que se aplicará un operativo en centros turísticos. Señaló que esta semana empezarán a instalar módulos en playas y balnearios para que los visitantes puedan denunciar sus quejas, añadiendo que en el operativo participará la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de verificar si cuentan con el permiso para poder utilizar las playas. Pues vamos a ver que no se cometan arbitrariedades, hay una serie de cosas que han planteado, sobre todo los estacionamientos los están cobrando demasiado caros, están queriendo cobrar y es lo que vamos a ver con Profefa y vamos a ver con Semana el acceso a la playa, porque eso tiene que haber una servidumbre de paso para que el paciente bañista llegue a la zona federal de las playas sin ningún problema. Exacto, porque si en la entrada te cobran igual y te cobran estacionamiento. Eso es lo que vamos a ver, yo creo que el operativo lo vamos a empezar a hacer mañana, tenemos la reunión en Paraíso, vamos a trabajar con todos ellos, con los representantes y los dueños de todos esos establecimientos. Al de Coa Calzada indicó que van a consensar el cobro en las zonas de playas, aunque si están en propiedad privada deben tener un cobro precisando además que a quienes se sorprenda que están dando costos excesivos u otras irregularidades, se le aplicarán multas que van desde los 500 pesos hasta 500 mil pesos o la clausura del establecimiento si incurren en anomalías. Por esta situación el delegado federal hizo un llamado a la población en general para ser consumidores responsables y antes de consumir verificar varios comercios. El módulo lo vamos a tener en Paraíso, vamos a tener otro módulo en Playas, en este caso en Frontera y otro en Teapa, que son los que vamos, y vamos a tener las brigadas itinerantes que vamos a estar trabajando en forma permanente. ¿Y los balnearios? ¿Y los balnearios van a tener? Es lo mismo, pero prácticamente. ¿Pero en zona como Teapa? En Teapa vamos a trabajar, no, Balancán no, hasta allá no llegamos, vamos a ser la zona aquí conurbada a la ciudad de Villahermosa y las playas. Bueno, el personal son como 10 cientes que vamos a trabajar, pero como es un operativo conjunto van a estar muchas dependencias ahí trabajando con nosotros. Que sean establecimientos establecidos, vamos a fraccionar y lo otro, pues hacer conciencia a los consumidores que no compren donde no deben de comprar. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Lady Susana León.